Hoy la aurora es inspiración Muestro proyecta sombras míricas Son reflejos de basión Que me inyectan imaginación Soy un lámparo de nocturno En busca de su identidad O un gladiador cautivo Por dejar al tiempo Con medios business de papel Me he sumergido en la última estrella Y la melusa del espacio Que me en el nado de placer Soy un lámparo de nocturno En busca de su identidad O un gladiador cautivo Completar al tiempo Ahora estoy preso en un picrón Dentro de una jaula de coral astral Y ha sido una dorada de nocturno Y ha sido una dorada de sal Por dejar al tiempo Y ha sido una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.